En las últimas horas, un joven estudiante de 19 años de edad fue secuestrado por hombres armados en zona rural del municipio de Río de Oro, César. Los familiares de Brian Camilo Castillo Cáceres dicen que se encontraba en su casa, ubicada en la vereda 11 Reces, del municipio de Río de Oro, cuando fue obligado a subir a una motocicleta por hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, la Policía Nacional desplegó todos sus recursos y capacidades humanas y técnicas para localizar a este joven. En el lugar de los hechos quedaron los seres queridos del estudiante de primer semestre de ingeniería agroindustrial. Visiblemente angustiada, la madre clama su liberación. Si ellos son padres, si tienen hijos, que se pongan la mano en el corazón, porque yo en estos momentos, la angustia, la desesperación, yo no sé qué hacer, pero que yo tengo fe en Dios y que Dios le va a colocar las manos a ellos en su corazón. Hasta el momento, ningún grupo armado se ha atribuido el plagio de Brian Castillo. Desde la Personería Municipal de Río de Oro, César, una entidad adscrita al Ministerio Público, hacemos un llamado a los captores para que garanticen la vida de este joven de 19 años, le respeten sus derechos. En el sur del César crece la preocupación ante el flagelo del secuestro. El joven Brian Ramiro estará de cumpleaños el día de mañana, cumplirá sus 20 años. Por eso los familiares esperan que con ayuda de los organismos de derechos humanos pueda estar en su casa celebrando.